Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de este FUT Champions y Division Revals gente Estamos aquí en la cuenta del hermano Astorga, que nos dejó su cuenta, vamos a abrir en esta ocasión la cuenta de Astorga, la cuenta de Santi y la mía gente Así que para que se queden a ver los rojitos que nos tocan, vamos a empezar Este hermano hizo oro 3, así que por lo menos, creo que son 2 player picks, así que hay bastante posibilidad de que le toque algo Son 3 jugadores de selección, vamos a ver, pues supongo que todos de la primera son buenos, así que esperemos que les toque algo top a este chabón Sojunchu, Sojunchu, yo lo veo bien, la verdad no es de los más top, pero yo creo que es de lo que se puede utilizar porque tiene media bastante buena y es buena carta Supongo que aquí él va a querer que le agarre a Sojunchu, es de lo mejor que hay, y vamos al segundo player pick Bueno gente, segundo player pick, vamos a ver que le tocan a este player pick, en el otro como ya saben le tocó Sojunchu En este F bros, en este CSF, la verdad todos son malos, por tema media yo creo que Maicon, pero la verdad Son malos, Sojunchu la verdad para hacer oro 3 está bien, porque es un buen central, dicen los pros, no lo he probado yo todavía Pero lo voy a comprar para probarlo, que va incluso mejor que Bandai Show, oro normal, así que habrá cuestión de probarlo Y pues vamos a escogerle aquí a Maicon, y vamos a los sobres gente de esta cuenta Último sobre gente de la cuenta de Astorga, gente vamos a abrir su sobre, ha tenido pésima suerte la verdad Ese Sojunchu no estuvo mal para hacer oro 3, pero de todas maneras en lo de más mala suerte En los sobres bastante mala suerte, este sobre se mirará lento gente, vamos a ver, esperamos un panel por lo menos Gente, ni un caminante en todos sus sobres gente, pésima suerte, por lo menos otro panel más Esperamos que sea Icardi, bueno es Lautaro, por lo menos va a dar algunas monedas Así que nada mal gente, este Lautaro, pero la verdad para ser un sobre de 50.000 es bastante mal Así que vamos con la cuenta de Santi, para abrir su recompensa gente Bueno gente, ya estamos aquí en la cuenta de Santi Esta semana Santi, la pasas, ya vieron que hizo plata 1, mejoró bastante esta semana, hizo bastante mejor rango Vamos aquí a agarrarle Vamos a agarrarle los sobres, porque pues es un sobre de 50.000 y un mega pack Y dos packs de oro y un premio, pienso que puede sacar más de 58.000 monedas en los sobres vendiendo todo Yo en lo personal siempre recomiendo los sobres, pero ya es decisión de cada quien, lo que pueda, lo que quiera Esta semana la verdad que hizo oro 2, subió dos rangos en conversión la semana pasada Así que bastante bien, aparte pues aquí está cuenta de 5.000 moneditas, que no está nada mal para mejorar el equipo Tiene un player pick que por lo menos le asegura un jugador de la Premier Vamos a empezar por la derecha, que es lo que nosotros siempre hacemos Sojunchu una vez más, ojito a este Sojunchu que lo están regalando Supongo que el bro va a querer que haga a Sojunchu, porque no creo que quiera Anrabat o... Bueno Anrabat tal vez de revulsivo Bueno aquí se está de pensar, sí, le voy a preguntar que quiere si Anrabat o Sojunchu Bueno gente, les cogimos a Sojunchu a nuestro hermano Y vamos a ver que nos toca en este otro sobre Allison, bueno, uff, es que vi media 97 y me emocioné Pero recuerdo que es un portero y al final los porteros no están nada del otro mundo Le voy a escoger a Allison porque creo que lo lógico es media 97 Es mucho mejor que Henderson Yo creo que aquí no cabe duda O sea, bastante bien, ¿no? No está nada mal su recompensas Vamos a los sobres de este hermano gente, a ver que le toca Mega pack de Division Rivals Se mira lento este sobre, se ve que le va a tocar Tuts, Tuts, Tuts caminante gente, Tuts caminante ¿Quién es? Gente ríense de mí en HD, ríense de mí en HD Confundí el azul con que era Tuts gente Y luego el caminante, no gente Última mega pack especial gente de nuestra cuenta de nuestro amigo Santi Ojito que este sí es Tuts, Tuts caminante gente Este sí es Tuts, Tuts turco Soyunchu, Soyunchu gente, Soyunchu no está nada mal porque transferible este Soyunchu vale unas 180 mil monedas Le sacamos un Tuts transferible a nuestro hermano Con las recompensas de Division Rivals Gente, este hermano que estaba en duda si agarrabas o no Más que le rentó gente, que les digo siempre agarren los sobres, jueguensela Soyunchu Tuts gente Dentro de lo malo es transferible y vale unas 180 mil monedas gente Más que rentado este Soyunchu, este sobre, estas recompensas gente Brutal suerte de nuestro hermano Santi Van dos semanas que le sacamos cosas buenas Así que esta cuenta está chetada gente Bueno gente, ya estamos acá en mi cuenta gente Vamos a ver que nos toca en mi cuenta Voy a ir a por las de Division Rivals Por mala, pues la verdad mi conexión fue hoy unos días Así que no pude llegar a Division 1, a rango 1 de la División 2 Así que vamos a tener recompensas de rango 2 Vamos a FUT Champions, quedé como cada semana gente Hice otra vez el F, el pecho frío para llegar al T3 Ahora uno gente, vamos a ver que nos hagan estas recompensas Vamos a empezar por el de la derecha Confío en que me toque algo top Soyunchu, Alisson, no, Yubinku Oh gente Elección bastante difícil Soyunchu lo quería, Yubinku lo quería Y Alisson es media alta Soyunchu lo puedo comprar Alisson no lo voy a usar Así que vamos por Yubinku gente Que la verdad vean sus stats Sé que van a decir exagerado Que van a decir de todo Para mí es un Eusebius sin fuerza O sea no tiene el físico de Eusebius Pero este FUT Champions va a venir de delantero Yubinku Y vamos a calar ese potencial que tiene Yubinku Segundo Player Pick gente Hamdala, Wambisaka Decisión difícil Porque a pesar de que Wambisaka es bueno Hamdala tiene más media Wambisaka yo tengo cancelo por banda derecha No sé que agarrar honestamente Voy a pensar en un momento Ya les digo que agarro Bueno gente Al final agarramos a Wambisaka Y no está nada mal Porque con el Rashford que ya me salió Por ahí ya tengo la delantera completa Con Rashford extremo izquierdo Delantero Yubinku Por ahí me falta comprar un extremo derecho Compraría a Kovacic A Soyunchu Nos va a quedar un equipo brutal Segundo Megapack Gente vamos a ver que nos toca este Megapack Brilla un poquito y se mira un poco lento Ojitos Caminante Sé que no es Caminante Tots Pero es un Caminante Argentino Extremo derecho Barcelona Messi 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 gente Messi 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 en recompensas gente Messi 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 No me la creo Jamás me había salido Messi Esto es mejor que cualquier top Sé que no vale lo que vale De mares ahorita Lo que vale Rashford o Vardy Pero gente es un Messi Messi en recompensas gente La mejor carta de juego Que te puede salir uno normal Messi Messi No me lo puedo creer Gente Que suerte he tenido hoy con los sobres Rashford Messi No me lo creo No me lo puedo creer gente Messi Se viene Rashford Tots Brutal gente No tengo reacción absoluta Gente cuando ve argentino Lo primero que piensas es Otra cosa No sé Icardi Algo más Cuando vi extremo derecho Dije Di María No gente Cuando vi Barcelona Ya no sabía que decir No me lo puedo creer Messi Jamás me había salido Messi Ni Ronaldo Ni Neymar No Neymar Si una vez En Face 6 Fekir Bueno es algo más No ya con esto Apaga y vámonos No ya Gente Último me apaga Ya no puedo pedir más La verdad es que Otro caminante Dos caminantes seguidos No Brasileño No miras que es Neymar Ederson Ya me estaba yendo arriba Dos caminantes seguidos gente Y que calidad de caminante El primero gente Estas recompensas Estamos sacando de todo Ya sacamos a nuestro hermano Santi Sacamos un Messi Yo bien con los rojitos Que no está nada mal Rudo Gente No me lo creo No me lo creo con las recompensas Que suerte tengo Estas recompensas gente Primer pack de 100.000 gente Ya sacamos de todo No me digas que es tercer caminante seguido Tres caminantes seguidos Ericsson Es Ericsson seguro Si es Ericsson No vale mucho Pero tres caminantes seguidos Que tan común es esto Tres caminantes seguidos Estamos Con La racha gente Tres caminantes seguidos Estamos Con la racha Oh Y un Tots adentro Y un Whitzel Bueno gente Último sobre de 100.000 Con este me despido Gente dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir teniendo más videos Gente no olviden Seguen en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch Como Vizcar gente Que es donde hago directos Y tal Estoy haciendo directos todos los días Aquí es donde hablo de recompensas Y eso Último sobre de 100.000 La verdad que Mejora recompensa Que me ha tocado en la historia Este sobre de mi camino Ya es de locos gente Ya era hora de que Panelear alguno Panele Camerunes O Nana Bueno una lanita Para terminar No está mal Tenemos que enfriar la máquina La máquina está exageradamente Caliente Tres caminantes seguidos Otro nivel Esto ya de recompensas Otro nivel gente Se va a venir Mares Tots Lo firmo seguro Kovacic Tots Y soy un Chutots Al equipo Brutal la recompensa gente Así que dejen el like Este video Compártelo con sus amigos Para que nos vean Esta calidad de recompensas Que le saco a la gente Y que saco yo Brothers Así que nos vemos Hasta el siguiente video Hold up Swirls Swirls